Hola buenas gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y como veis estamos jugando al Fall War Y en el día de hoy vamos a hacer distintas cositas que ya he estado, como veis, subiendo un poquito de levels Estamos ya al level, ya lo ponía aquí, 26 Y vamos a ir aprendiéndonos cosas, porque la verdad no se que he desbloqueado Porque no, en verdad he subido levels pero no he desbloqueado nada Sillín de Greentail, de Chilets, plantas sonar mentales, eso supongo que lo haré después Lo del puesto de vigilancia no me vendría mal para que trabajen mejor La pistola agarre, esto también lo vamos a aprender Creo que nos viene bien Armadura contra el frío, vale Chimeneas, caja de herramientas grande Ah, para aumentar el trabajo manual, ostras, eso está guay Elaboración de armas, esto sí Mosquete, oh, tenemos armas ya, vale Vale Escritorio antiguo, collar de Dazi Vale, a Dazi le voy a poner el collar porque lo quiero conmigo Porra paralizante, vale Ah, mira, armor de metal Vale, de aquí, esto sirve para algo Recolección, aumenta Meh, de momento no lo queremos Anda mira, si tengo el revólver Hostia, pero ya me he saltado demasiado Vale, la dinamo Lámpara fija Estantes de metal Y ballesta ¿Y el silo para qué es? La velocidad de siembra, suba Vale, estamos a puntito de desbloquear la fábrica de producción de esferas en cadena Vale, y no sé si hacerme la pistola Supongo que sí, ¿no? Que es mejor la pistola que el trabuco Pero bueno, como quiero hacerme todo Voy a ir poco a poco Me voy a hacer primero el trabuco y luego ya me haré la pistola Vale, la lámpara fija la quiero poner aquí Así puedo Deshacer eso Esta de afuera de momento la dejo también Vale, ¿qué más podemos hacer? A ver, infraestructuras, la dinamo De electricidad, sin ella los aparatos eléctricos no funcionan Vale, pues podemos poner la dinamo aquí Al lado de la nevera Vale, ahí Que construya la dinamo Perfecto ¿Qué más necesitamos? Estas son las camas mejores De momento no las vamos a poner La olla sí o sí Que necesitamos comer Vale, la olla Almacenamiento Hostia ¿Cómo mola? La duda De esto es ¿Cuánto? ¿Cuánto espacio me da? Por ejemplo, la taquilla esta Quiero poner una taquilla La voy a poner tal que aquí Solo por curiosidad No sé que me ha costado hacerlo Que esa es otra, pero bueno Tío, sí que tardan en hacer la dinamo, ¿no? Vale Ah, por cierto He desbloqueado también Como veis esto de aquí Ropa ignífuga y colgante de vida Estaba en una cueva Sinceramente no tenía ni idea Pues... Abrió un cofre y me salió ahí Así que dije Bueno, pues ya que estoy me lo quedo Vale Que acaben de construir la dinamo Vamos a seguir construyendo cosas Lo siguiente es esto Sí o sí Esto sí o sí lo quedemos Eh, ¿Cuál es la parte de adelante? Imagino que así Vale, lo vamos a dejar aquí Esto sí que lo necesitamos ya Y el corral para criar El criadero Que lo vamos a colocar Tal que aquí ¿Vale? Tenemos criadero también Y me faltaría ahora La mesa de elaboración de armas Que la vamos a colocar Uf Yo qué sé Aquí maybe No, ahí molesta Me estoy quedando sin sitio Porque está todo hecho una mierda Vale, lo voy a colocar aquí así Mesa de elaboración de armas Y el molino Que es lo que nos faltaba Que el molino lo voy a poner más alejado Hacia allá Yo no tengo el grinder El grinder lo tengo ahí Vale, pues el molino por aquí Básicamente Esto es para que estén separados Para que no Se toquen las narices unos a otros Vale, este está dando electricidad Y con eso tenemos luz aquí Así que perfecto Vale Tenemos el criadero Y ahora nos faltaría Acabar de hacer estas cositas Para empezar a mejorar los nuestros A ver, ¿Me ayudáis? Porfa Lo que sí que quiero ver Es que tengo aquí la ballesta Esta, tocha Porque tengo un plano Si os fijáis Y tengo las armaduras Que no vamos a hacer armadura de metal Eso seguro La pólvora toda la que podamos 52 Podemos hacernos de pólvora Vale, primero vamos a hacer la ballesta Vale Y escoger receta ¿Qué podemos hacer aquí? El mosquete Y la pistola agarre Uhhh Y munición tosca Vale Esto lo he hecho a partir de Ya está Último en combate a corta distancia Pero con un cañón Pero con cañón De un solo tiro ¿Cómo? Supongo que es como el mosquete Pero peor, ¿No? Básicamente En plan Un poco mejor Va Voy a dormir Para aprovechar Y tengo aquí un huevo Para abrir y todo Nada Hoy tenemos un montón de cosas que hacer Vamos a dormir Me encanta el pallor Eh Lobandro ya tiene casi hecho esto Y como veis Ya tenemos las demás cosas hechas Tenemos aquí el mosquete Vamos a pillarlo ya Me apetece muchísimo Tener el mosquete Que me puedo La mierda La hacha A ver el puto mosquete Qué guapo tío Vale Tenemos que hacerle balas Eh Vamos a hacerle Están atacando ¿Qué cojones? ¿Por qué se han cargado un pollo? Vale Eh Voy a aprovechar Para hacer Eh Munición Ah no No se hace muni aquí Hostia Pensaba que salía aquí la munición Vale La pistola de agarre Me la voy a guardar De momento la pistola Porque Creo que no merece la pena Ah Y se acabó de hacer esto también A ver cuántos trajes tiene Uno Dos Tres Tres y dos filas ¿Cuánto tiene esto? Uy O sea A lo mejor renta Es menos hierro que el cofre Uno Dos Tres Es decir El cofre tiene cuatro huecos más Pero cuesta más Hacerlo ¿Verdad? A ver El cofre cuesta Quince lingotes de metal Hacerlo ¿Vale? Y el estante La taquilla Cuesta cuatro clavos Renta muchísimo más Taquilla naranja Vale Vale Básicamente Cuesta menos Y es mejor Es perfecto Es perfecto Vale Tenemos aquí Haciéndose munición Tenemos la ballesta Por fin ¿Vale? ¿Cuánto daño? 448 de daño Que la ballesta de fuego Tiene 280 A la mierda La ballesta de fuego Vamos a dejarla Vamos a estrenar esto Dejamos esto Dejamos esto Dejamos esto El arco ya no me hace falta Y vamos a mejorar Lovander por favor Trabaja Lovander Trabaja ahí Vale Vamos a aprovechar Para hacer el concentrado pal Tenemos a Nuestro querido Foxparks Porque no hay ninguno mejor ¿No? A ver Este tiene el poco común Pero Creo que no le afecta ¿No? En plan Tener esas cosas Vale Vamos a poner nuestro Foxparks Y vamos a poner Esto Vale Si Vamos a poner otra vez A Foxparks No tengo más Foxparks ¿En serio? Solo me da para mejorarlo una vez Pensé que tenía más Pero a ver Me ha mejorado el ataque La defensa Y Vale Bueno Bien Bien Otro pal que vayamos a hacerlo Con Leaf Punk Creo yo que tenemos suficientes Tres Me falta uno Debería tener por aquí Vale Lo que no sé si tengo más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tengo siete de diez Vale Y Nightwing Ya que lo tenemos También pillamos otro ¿No? Ah no Pero necesito cuatro Nightwings Nada Podemos hacerlo con el Tansi Que teníamos un Tansi De buen level ¿No? Es el mejor Tansi que tengo Level 12 En serio Mi mejor Tansi Es un level 12 Ah no Vale Tengo este Level 17 Y vamos a aprovechar Para meterle los demás Para tener Básicamente Tener los mejorados Ya Vale Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y tengo seis Vale Perfecto Pues nada Como veis Tenemos varios mejorados Ya Así que esto está bastante guay Tenemos el Trabuco Me gustaría hacerme la armadura de metal También Antes de marcharme Creo que me la ha prendido ¿No? Sí Aquí Esto por aquí Vamos a ayudar a Lovander Y luego Pillamos la armadura entera de metal Y os enseño una cosita nueva Que hemos hecho Aunque bueno Mientras Lovander va haciendo esto Vamos a aprovechar Ver las recetas nuevas que hay A ver que tenemos Pastel Que necesitamos Harina, leche, huevo y miel Vale No tenemos ni miel Ni leche Huevo Sí que podemos sacar Bien Pegamos el doctor de las vallas Mejora un poco la sensación Durante Cierto tiempo Vale Con la sopa de setas Básicamente Tardamos más en comer Vale, vale, vale Tiene alguna mejor Aquí Otra Mira Enrico de mamores El boca glaciares Y bosques profundos ¿Qué cojones? Vale Lo importante es esto ¿No? Que es para criar Leche calentita Es para saciar Rusborasado Sí es Lo metes en un cofre Para el criadero Vale Necesitamos conseguir miel Pensadlo Vale También podemos mejorar La base Nada De locos A ver V La mejoramos No sé para qué me sirve Pero la mejoro La mejoro otra vez De repente me falta Soltar dos pals Y construir camas de pal blanditas Podemos mejorarla Incluso otra más Y nos viene bien mejorarla Porque nos permitiría Tener una tercera base Que eso nos vendría También muy bien Para colocarla En otra zona De recursos Pero bueno De momento Estamos bien Tenemos aquí Lo de Esto Vamos a hacer harina Toda la que podamos Porque estoy viendo Que me va a hacer falta Menos mal que tenía Hecho eso Y vale A ver Joder Joder tío Otra invasión Me está vacilando Van tres En lo que llevo preparando Los materiales Joder Que pesados Tío Y eso No me hice toda la azufre Vale Voy a hacer Balas todas las que pueda Pero bueno Vamos a atacar A estos tontos A ver A ver Penkin Yo te elijo a ti Usa Aurara boreal O lo que tengas No sé Voy a probar el mosquete A ver cuánto quita Hostia Penkin Como mola El Pum Llevan escopetas Estos Y rifles ¿Qué dices? Pensé que eran Unos mierdecillas Que me acabo de guachear Eso es peor Que no me maten a nadie Vale Vale Se han muerto todos Bien Yo que sé Pero por qué están comiendo huevos En plan ¿Quién ha dejado huevos aquí? No quiero que nadie Deje huevos ahí Por favor Vale Munición de escopeta Tenemos ¿Veis? Guay Pero no me sirve de una mierda También Me ha puesto la armadura No Se me ha puesto la armadura de metal Automáticamente ya Como veis ya la teníamos hecha Así que Perfecto Ya la tenemos Vamos a Tirar el resto por ahí Y vamos a acabar de hacer Las balas estas Y cuando acabamos de hacer Balas No vamos Que bueno Creo que las balas De otra las voy a dejar No me merece la pena ahora Básicamente Porque ya Vale Eso por ahí Esto si que lo tengo que reparar La munición me la llevo Porque tenemos bastante Es a lo que voy Rifle de asalto Vale La pólvora Ta 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 Me Yo creo que Yo creo que lo que voy a hacer Va a ser Llevarme el dinero Para ver si me compro algo La verdad Estaría bien comprarse algo Y mis flechas Vale Aquí están mis flechas Voy a abrir el huevo este Y me voy a ir a cazar algún bicho Porque ya está Yo mucho tiempo en la base Ya me estoy cansando Ya hay que moverse Hay que Aire 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 fresco Vale Vamos a dejar cositas Y sin más Y ya está Vale Vamos a abrir el huevo A ver Que me sale Que me sale Que me sale Un penkin Ojo Me ha salido un fucking penkin No voy a decir que no Yo se lo firmo Vale Tenemos mucha pasta Tenemos esto Me falta simplemente Reparar esto de aquí Y nos podemos ir Vale Mi idea es Irme A alguna zona Como veis aquí he explorado Un poquito más He descubierto este boss El Azurobe Que me gustaría ir a por él Es Azurobe Si Azurobe Y aquí donde estáis viendo Estas marquitas Es donde hay cosas De interés En este caso Este es un mercader Y aquí creo que era Otro mercader También Creo que son dos mercaderes No El mercader es este Perdón Esto no me acuerdo Esto era una zona Para hacerme la base Que es un spot Guay Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Tepearnos aquí Intentar ir a por el boss ese A ver que tal se nos da El único que sé del boss Es que es de tipo Dragón Creo que es Si no me equivoco Por lo tanto Es débil al hielo Así que nos vamos a llevar A mi Penkin Y a ver que hacemos con él También estaría guay Epa Tío No me peguéis ya Encontrarse alguna vaca Por aquí sería guapo Vale Pues mira Lo digo Pero me he quedado callado Porque dije No puede ser Hasta parece scripted Pégale 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 Que no se vaya Vale Seguro va que tenemos la leche Y podemos hacer los pasteles Vale Lipmoon Vale Pega No lo llevo a quitar Y me la cargo Madre mía Lipmoon Cómo estás Cómo se ha atacado Lo mejorado Casi me la cargo yo ahora Tengo que guardarme Que ahora tengo una ballesta tocha Pero pesada Que te quedes ahí dentro Que te necesito Necesito tu leche Por favor Gracias Vale Voy a darle de comer A mi Penkin Le voy a dar esto Y me voy a tomar la leche Y así deberíamos de haber mejorado Vale Eh Duda Duda muy importante El bicho está en el agua ¿Puedo ir caminando O tengo que llevar una montura Cuática o voladora? Es duda bastante importante Creo que es el primer mamor Que veo que no es Ni jefe ni la... ¡Ovejas! ¿Qué? Es que guapa Vale 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 A ver Tiraco ahí Tiraco ahí Vale Lidmonk Dale Y la ha metido en buenas toñas Eh Al Lidmonk ahora Vale ¿Me la cazo con eso? ¿Te imaginas? Que debería empezar a hacerme Pokeballs de las buenas Bueno Perdón Fallballs De las buenas Para cazar Eh Dale Vale Vale Con esto debería estar cazado ya ¿En serio, tío? Eh Aceite de pal de calidad Me da esto Ojo Que eso es muy bueno, eh El pal de calidad El aceite de pal de calidad Es muy bueno Porque es lo que necesitamos Para hacer armas ¿Y qué me ha dado esto? Solo he visto el aceite de pal Eh Me ha dado Algodón de azúcar What the fuck No sé Para nada En serio Vale Esto Voy a ir caminando Tengo que ir nadando El boss está Hacia ahí, ¿no? Sí, vale El boss está hacia el medio Voy a ir por aquí Mientras A ver Mientras Haga pie Estoy bien En el momento que no haga pie Estoy jodido Y hay un campamento De los subnormales Esos Vale El boss está allí ¿Le puedo? Si me acerco más Esto ya es profundo ¿Verdad? Ah, no Sensación Pensé que me iba a atacar Vale Le voy a lanzar un flechazo ¿No llegan las flechas? ¿O las estoy fallando? Vale No, no llegaban What the fuck Está congelado Chaval A ver El boss es level 17 Con Penkin Teniendo ventaja de tipo Deberíamos de poder Bastante bien De hecho Estoy ahí con eso Teniendo esto, tío Vale Me ha dado Me ha dado Joder ¿Cómo chasea eso, chaval? Ah, que ahora no había recargado El mosquete Hostia Sí que tarda, eh Y aún así Lo hace bastante Bastante rápido, eh Para lo que es Un mosquete Quiero disparar Pero quiero asegurarme el tiro Porque teniendo en cuenta Lo que tarda en recargar Que no sé si merece la pena El mosquete, eh 45 de daño Con la ballesta ¿Cuánto hago? 21 Sí, vale El daño se nota ¿Cómo mató? ¿Cómo mató eso? ¿Cómo mató eso? Se lo esquiva junto No me jodas Que tiene daño en área No No, 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 no Eso, eso ¿Cómo me ha dado eso, tío? ¿Cómo me ha dado eso? Ah, puedo mejorar la caja Pal Bueno, mira, yo que sé Ahora te mejoro Qué puta estafa Vale, es que podemos quitar De aquí ahora mismo No, quitar no De hecho podemos añadir Siempre y cuando construyamos Una cama Y voy a añadir a la vaca Y voy a poner Otra cama normal Por aquí Y así tenemos para Lechi y esas cosas Me acabo de tiltear un poco No os voy a negar Es decir Lo he dogeado Vale que los otros hits Me los he comido todos Es decir Me he comido todos los hits Como un imbécil Pero este, tío Dogeé de lado Me pasó el ataque por el lado Y aún así me da Venga, hombre Y aún por encima Respauneo con estos mierdas aquí Qué injusto me parece En serio Qué injusto Me dejáis en paz, ¿verdad? Sí Me vais a dejar en paz Porque sois buena onda ¿Verdad? Sí Cago en todo Vale Maybe Debería hacerme la pistola El trabuco Uf Deja mucho que desear Tengo uno que está herido Tengo que curarlo Mierda Tengo uno que está herido 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 Por favor, que no haya nada que me ataque Que no haya nada que me ataque Que no haya nada que me ataque ¿Cuál? ¡Ah! Pájaro Mierda ¡Ah! ¡Ah! Estoy quitando un Shiny Estoy quitando un Shiny ¿Qué coño es eso? Mierda Me están disparando estos pringados, tío Y me despiste con el Shiny y no pille las cosas ¿Vale? Vale Voy a pillar a este porque me quiero ir volando Vámonos Quiero ir a por el Shiny ¿Dónde está el Shiny? Dime que nos ha metido a pelear contra los tontos aquí, ¿no? ¿Dónde está el Shiny? ¿Dónde está el Shiny? ¿Dónde está el Shiny? ¿Lo estoy escuchando? ¿Se escucha por aquí? Vale, allí lo está ¡Uh! ¿Qué me dará este? Vale Me acabo de acojonar pensando que lo iba a matar de un hit, ¿eh? Pero no, no Esto tanquea un poco aún Esto tanquea un poquito ¿Vale? ¿Vale? ¡Uf! ¡Qué hostia! ¿Me acabo de comer yo? Por favor No creo que lo cace ni de coña Pero bueno Habrá que probar ¿Te imaginas? ¡No! ¡Vamos! Carne de kelp sea menudillos Poco común y glotonería No sé para qué En verdad No sé qué utilidad tiene este Pero algo tiene Eh, vale Voy a comer yo Se me curo Y... Estoy por... ¿Quién me está atacando? Toma el rollo, vale Ahí hay un campamento Y había otro allí A la izquierda, ¿verdad? Sí, hay dos campamentos juntos ¡Ojo! Vale Creo que lo que voy a hacer Va a ser Ir con... Liv Moon Usar La metralleta Y después Cuando se me acabe la metralleta Sacar a Penkin Y reventarlo Yo creo que va a ser Lo mejor A ver si funciona El truco Vale No Pero a eso no Al boss Gilipollas Me la he liado Uy, no tengo equipado Ni la ballesta Ni el trabuco No te creo Me voy a morir Porque se han pegado Con los Otros Y no tenía equipada Ni la ballesta Ni el trabuco Flipa Vale Vale Se está pegando El boss Contra Ah, sí Me está ayudando Y no estoy dando Un flechazo, eh Lo voy a dar con el mosquete Creo que tiro a la cabeza Hace bonus Sí Tiro a la cabeza Hace bonus Joder Si hace bonus 30 de daño Casi Vale 75 de daño Estoy teniendo Problemas de comida Exagerados Vale Me gusta La verdad Lo del trabuco Así, eh Vale Por favor Estoy viendo que lo mato Cázate Por favor Que te matan Pekin Mata a los otros Por fa A los otros No al boss Vale Tengo a este cazado Perfecto Mata a ese Y te doy de comer No Se me ha muerto Se me ha muerto por el hambre Tío No te creo Joder Que mal estoy No tengo equipada La armadura De Ah Si me quito el yermo Me Hostia Pues creo que prefiero Mil veces esto Vale Tenemos comida Ahora Por lo menos Un poquito Yo que sé Hemos cazado al boss También Y vamos a ir a rescatar a alguno De aquí A ver que pals tienen hambre Les voy a dar de comer ahora Porque no quiero que se me muera nadie Doy carne Disfrútala Vale Eh Voy a sacar a Dati Y voy a intentar Ir a por el campamento este Y a por el otro La verdad Al final Ah Hago pocas cosas, eh En plan Mucho tiempo para poca cosa Pero nada Tengo el dinero encima, ¿no? Sí Voy a ir también al mercader Me apetece mucho ¿Qué pal tiene hambre? ¿Qué pal tiene hambre? Se muere de hambre Ah Se da por este, ¿no? Pero si está muerto ya ¿Qué más da? Literalmente ya está muerto ¿Qué más da? Hostia El trabuco El ruido ¿Qué hace, chaval? Vale ¿Me das algo para comer? No No me das para comer ¿Mátalo, Daci? ¿Va, Daci? Ven, perfecto Vale Espero que estos tengan algo útil 600 casi ¿Me está diciendo que lo único que tenéis es una puta oveja? Que os jodan No, no Que os jodan Paso Paso Es que No, ahí os quedáis Sois una mierda He mirado otra vaca Que cojones Un cofre No tengo llave Vale Eh, me voy Me voy Me voy Eso de ahí arriba ¿Qué es? Ah, alpacas ¿Me vas a dar en paz ya? Sí Eh, mira El pájaro que me atacó antes El cabrón este Vale Lo voy a tamear Porque creo que es bueno Creo que es bueno Tenerlo a este Vale Voy a sacar la metralleta Le acabo de meter un trabucazo, chaval A ver, ¿vienes o qué? Soy imbécil Quiero cazarlo Pensé que no tenía tanto daño También hay que admitir Que le das un click Y salen un montón de balas No sale solo una Esto es algo que no me gusta O sea, me gustaría que fuera Bala Por En plan Una bala por click Sería lo guapo Ok Si no, no tiene sentido En plan Si hago click, click, click Salgan balas Una por una, ¿no? No como salen así Pero bueno Vamos al campamento este Y a ver qué tal Eh, tenemos otro aquí Mira Vale Vamos a ver si esto lo tameamos Ok Se cae Porque si es un pájaro que vuela Pero de repente ya no vuela No creo que necesite nada más Que las normales No creo que una de más touch Me haga falta contra esto Vale, no, no Es que los sonidos De las flautas Hechas con esto Podrían atravesar Mil montañas Qué cojones Ah, mira Uno de cuero ¡Guau! Qué gran cosa tenía Cuando me moría ahí Matadragones tiene Ojo Vale Tenemos el Bichito este aquí Quiero ver Qué tienes ahí dentro Qué es eso Que eso es una mierda No quiero ¿Sabéis? Voy a ver qué es Eh Es shiny No, no No, porque si no sonaría Ah, pues que los jodan Ahí te quedas, amigo Vale Tenemos un boss ya Y me gustaría ir al mercado El mercado negro está hacia aquí Vamos a ir para allá No El mercado negro está hacia allá Qué cojones, digo Vale Hacia ahí Hacia allá Era la zona para hacer la base Siempre me lío Y La puta es que Se me olvidó Qué cojones Se me olvidó traer al ¿Cómo se dice? Al ciervo Y estoy un poco jodido Porque voy bastante lento Pero bueno Vamos a ver si hay suerte Y me venden algo guay Yo espero que sí Por favor Vendedme algo guay aquí Después de eso Creo que en el próximo episodio Vamos a ir a Full a explorar Voy a farmear Para tener la pistola Y voy a ir a Full a explorar Me apetece encontrar Cosas nuevas Sobre todo Nuestra misión va a ser Encontrar Abejas Porque solo nos falta La miel Y tenemos tartas Y con las tartas Podemos empezar a criar Y sacar cositas interesantes Vale A ver Mercader ¿Qué me das? Dime que me vendes Algo guay Hoy tengo pasta Pasta fresquita Dame algo bueno A ver Comprar Lunaris Catres O Dumut O por con holgazanería Ni de coña Trabajo 3 Este Ojo Y Catres ¿Para qué sirve? Esta se la compro 100% Y Catres No sé hasta qué punto Me merece la pena Es útil No es útil Coleccionista De hechizos A ver También puedo vender Algo que no quiera ¿No? Por aquí Mil de pasta Me dan por eso Vale Me la voy a comprar Por tenerla No sé qué es Pero bueno Espero Pueden manipular Las hombres Se cuenta con los técnicos Me gusta comérselo Todo crudo Se lleva muy mal Con los Wishing Vale ¿Dónde estás? A ver Cosas nuevas La vaca Sabemos lo que da Sirve para ganadería También solo sirve Para ganadería Algodón de azúcar Y aceite de pal De calidad Incineram Este ya lo teníamos Que lo pillamos El otro día Vale Este fue el que No podemos cazar Si Y suepa Vale Este Si te escuchas Lo mismo Los ojos Te controla La mayoría De personas Que van acompañadas De un lunar Creen erróneamente Haberlo sometido Fragmentos de pal De un transporte Uno Trabajo manual Tres Pal único Que sirve Al llevarlo contigo La antigravedad Lunaris Aumentará el peso Máximo Que puedes llevar Encima Vale Me sirve para llevar Más peso Guay Vale Este que me da Puedes Surcar el cielo Montado sobre su lomo Y aumenta los Dirigidos a punto De él Del enemigo Transporte Tres Vale No es tan malo Y catres Que hace Al pelear juntos Aumentará la cantidad De objetos Que dejan caer Los pals De tipo no elemental Al derrotarlos Ojo Esto es muy bueno ¿No? Los de tipo no elemental Básicamente Son los de tipo normal Que me darían Carne y mierdas Así vale Pues catres La voy a usar Estilo rex Para comer Básicamente Para conseguir comida Guay Vale Pues mira Ya tengo algo que hacer Ir a matar Pollos Y Y algún Otro Pal por ahí Del principio Para conseguir un huevo De comida Porque estoy En la mierda En la comida La verdad Y Aquí hay algún TP rápido No Mira Mámores Level 34 Nos intentamos Cazar un Mámores Estamos tan Locos Estamos tan Locos Vale a ver Hostia Ese ataque Vale Vamos a jugar Mucho con esto A intentar que Foxbar No reciba daño A poder ser No recibirlo yo tampoco Se ha bugueado Vale El trapuco mete buenas hostias Está como Pilla Uy Uy Vale Eso Casi me da Vale Dale 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 Foxbar Por favor Ataca Vale Buena Dale Va Foxbar Confío en ti Dale Taca Coño Vale Un hit más Vale Vamos a intentar Cazarlo 2% de probabilidades Y Se escapa Obviamente Bueno Con este tengo un 7 A ver que tal Es que me saca mucho level Hay que admitirlo Me saca bastante level Pero bueno Si lo cazamos Sería la hostia ¿A dónde va Foxbar Tío? Ataca Foxbar Vale Y ya está No le he gastado Más amarillas Tío Por favor Es que lo voy a matar Es que veo que lo mato Vale Con esa no hay ni siquiera chance De cazarlo Joder Por favor No te quiero matar Entra Es la última que tengo Por favor No te creo Me he gastado Me he gastado un huevo De esferas Para nada Me cago en la Hostia Tío Que liada Tengo que hacerme mejores esferas Pero ya Ya Y mejorarme Yo Y hacer una Ruta de 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 las estatuas verdes Para mejorar O algo Porque Es que esto no puede ser Tío Esto no Puto puede ser Que lamentable Acaba de ser todo esto Vale Joder Que bien trabaja esto ¿No? Me ha hecho las Las balas En cero coma Macho Flipante Tengo que construir Una fábrica de producción En cadena Se me ha ido a dormir Será rata Necesito conseguir Más comida Pero bueno Creo que me centraré A jugar un poquito Fuera de cámaras A perfeccionar Lo que es la comida Y intentaré mejorar Mis balas También De hecho Haré las Balas Mejoradas La verdad Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el próximo En el que lo que vamos a hacer Va a ser Tepearnos directamente Algún tepe Que haya Por acá Ah no No podemos tepearnos Pensé que aparecía A ver Espera Un momento No nos aparecen los tepes Si no Ah no Tampoco Ostras Pensé que me podía tepear A las otras islas Bueno da igual Vamos a ir a investigar Esta zona De aquí O esto hacia aquí Yo creo que hacia aquí Hacia aquí Hacia la izquierda O hacia aquí Hacia arriba Que tenemos algún bosque Algún bos más Como veis Petalia Elfidran Y básicamente Lo que vamos a hacer Es intentar buscar abejas Vale Esa es nuestra misión Va a ser encontrar las abejas No se donde estarán Pero bueno Nosotros vamos a ir hacia aquí Y si aquí no las encontramos Pues vamos hacia el otro lado Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao chao